Desde la mitad del mundo para el mundo entero Cumpliendo con mis metas es mi único deseo No vamos a parar hasta que seamos punteros El único Don Javi conquistando cualquier reto Ni hay que preguntar, es más duro sin intento Los reales corroboran, yo merezco mi respeto De Machal hasta Quito, supe desde Chamaquito Que ningún desafío podrá superar lo mío Por eso yo peleo como Chito Nunca me doy por vencido, todos mis sueños cumplidos Un triple accidente de tránsito ocurrió la madrugada de este 5 de diciembre En una vía del Cantón El Triunfo, sector Puente Pallo Hasta la publicación de este video, el suceso deja 7 personas que perdieron la vida Pero la cifra podría aumentar puesto que los automotores involucrados Quedaron destruidos por completo El EQ911 recibió la alerta del siniestro a las 6 horas con 51 Y coordinó la atención con personal de la Comisión de Tránsito de Ecuador Ministerio de Salud Pública Cuerpo de Bomberos del Triunfo y Policía Nacional El accidente ocurrió en la vía estatal 487 Entre una volqueta, un trailer y un bus interprovincial de la cooperativa Macas Detalló la Comisión de Tránsito Según se observó en videos difundidos en medios sociales La calzada estaba mojada Además, el bus accidentado quedó destruido casi por completo Con los fierros retorcidos y la carrocería dañada Mientras que a un costado quedó la volqueta Unos metros más adelante estaba el trailer con el cabezal destrozado Los restos de los autos quedaron regados en toda la calzada Las autoridades han reportado al menos 11 personas heridas Quienes fueron atendidas en el sitio Y posteriormente trasladadas en ambulancias a hospitales de la provincia de Guayas La fiscalía informó que ya son 7 los fallecidos Y anunció que inició de oficio una investigación por el accidente Gracias por ver el video Gracias.